Otro, otro, ¿dónde, dónde, dónde? Allá cayó. Ay, Dios. Pasada, pasada. Pasada, pasada, amor. Dele, pase. Vámonos. Nadie se ha caído hasta ahorita, va. Tiene una grande, tiene una grande. Uy. Démosle, gorda. Dale, y voy. Así que vamos, así que vamos, así que vamos. No, nos quedamos. No, no, no. Cuéla. Es que, 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 buen carro. Ah, buen carro, buena consultora. Uy, uy, uy. Otro, otro, otro. Cuéla. Mira, 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 mira. Ay, abre, abre. Cuéla. Ay, vamos, vamos. Ay, Dios mío, que vamos. Vámonos. Cuéla. ¡Dale! 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 Porque con el motor de la caneta y se va a la caneta y se va a la caneta y se va a la boca con la boca. ¡Dale! 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 Pero aquí moriríamos de las dos cosas. ¿Cómo? Con el rayo y con la Johanna porque suelta el timón. Porque es que era el susto, el impacto fue, va, gorda. Sí, sí, sí. Es porque me veo uno así, lo encuentran así. Pero yo todavía me quedo hasta con la boca así encuadada, pero ya esperada cuando lo vi así. Y la veía que me he quedado. ¿Cuál es así? ¿Cuál es la suelta la suelta la suelta? Éste sí. Cuál es la suelta la suelta la suelta la suelta la suela. ¡Uy, eso es! ¡Ah, por ejemplo, le estoy enviado de la suelta 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 la suelta. ¿A los palos también se llamaban rayo? Y a los palos no salman porque hay muchos. Allá no libres se dicen que no caer solo nosotros. ¡Alá es porque uno con el palo le siento la suelta la suelta la suelta! ¡Arja! Es cierto. pero si ha crecido no ha crecido, si ha crecido si creció pero no mucho a ver es que no creció pero no mucho ah como cuando crees a la verdad de verdad pues la ah pues si creció ya ay que molé para la piscina chicos para la piscina chicos para la piscina para la piscina a mi topa a mi topa a mi topa dale 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 pase ay 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 huela vamos a auxiliar 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 歡迎 levante la moto la moto cuidado cuidado cuca cuca cuidado aaaaaah ¡Sí, cara! ¡Sí, cara! ¡No le pasa nada! ¡Es que está listo! Es que como allá están las anclas ¡Mañana vengo con la máquina especial! ¡Ah! Sí, aquí sí está listo ¡No le pasa nada a la moto! Lo bueno es que no le pasa nada a la moto ¿Dónde está? No le pasa nada a la moto, ¿no? ¡Calma, primero! No le pasa nada a la moto, no le pasa nada a la moto ¡Todo bien! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Está bien vale! ¡Esta pobre cuchi es de puro susto! ¡No le pasa nada! ¡Si quiera me llego yo! ¡Chama, de puro susto! ¡No le pasa nada! ¡Es que también ella está asustada a Laurita! ¡Puro susto! ¡No le aguanta! ¡Calma! ¡Ya la hemos regalado! ¡Si! ¡Chugarse la reina! ¡No le preocupes! ¡Ahí está el mecánico de moto! ¡Lo bueno es que vos estás bien! ¡No te pasó nada! ¡Eeeeh! ¡Fuímoslo! ¡Ayúdenle! ¡Ve pues! ¿No viste el rayo? ¡No, no lo viste! ¡Ay no, qué hostia! ¡Si me cayó uno, no me mata nada! ¡Qué osos! ¿Me lo pego a tres carnos? ¡Oh si! ¡Ya está bien! ¡Ahí sí! ¡Dale! ¡Enciéndeme, enciéndeme! ¡Has organizado lo vi caídos! ¡Huelas! ¡Qué peligrosa! ¡Eeeeyeyeyeyey! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Eso vale! ¡Sáquenle jugos a nena! ¿Veis? ¿Usted va en el carrito chiquito? Sí, vamos a poner el carrito ¡Ajá! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Mira cómo se ve hoy! ¡Vuela! Es que la gente también anda asustada por los rayos porque eso sí le tiene miedo ¡Ay! Todos están inundados en las calles también ¡Démole! ¡Vuela! ¡Démole! 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 ¡Parece Pá centro! ¡Door de Uruguay! ¡Démole! 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 Conecito se le oí la moto Si Y este esto parece un río ya Demasiado grande Demasiado hondo Uy ¿Qué ha pasado Conecito? Eleva la Está muy, muy, muy grande Te golpeaste Y ya sé que te agarraste de mí Todavía te fuiste Es que calculó mano de poner 10 ¿Qué? ¿La Ale? Está por justo Es que venía bien asustada Yo aguanto todo Ahí no lo sale una monada que es una tortuga Ah, es cierto De aquellas de las que muerden De un chamarro De un chamarro Pero estaba está caliente Sí, es cierto Bien calientita va Demasiada caliente Diablo, ¿qué pasó pues diablo? ¿No te vas a tirar pues? ¿Qué? 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 Es que si se va a dar un chamarro Aquí le se va a dar un chamarro Ah Dice que no Yo digo que te llevo Pero luego te vas a enderezar bien Y después luego si pasas ¿Un chamarro? Sí, yo por eso Vamos con un chamarro Pero no te van a hacer nada Vamos a ver un pedazo de carne Pero nada Un chamarro Ajá, un chamarro Sí, sí estuvo bien Y por qué Son peos Ah Sí, son peos Sí La piscina No, 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 no No, 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 no Está calientita Está calientita La lluvia está caliente Uy, hola Chocoyo Ay, perdón Sí, allá Ay Sí, no, no, no No, 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 no Pero sí está grandote Ay, sí, sí La güey Qué rica está la güey Y tenés frío Y por qué andas frío Porque es el susto Ay, Dios Ah, es que a vos te asustó el rayo Yo a mí me cayó el rayo Es cierto Vamos a dejar rayos Vamos a ver aquí cómo están Cuidado, chicos No se me van a pasar llevando un dedo Sí Ay, qué chivo Ya tienen bancas Bueno, ya tienen bancas En el futuro me voy a un restaurante Ajá, es cierto Un restaurante Restaurante El sabor 4K Y quedaría bien Ay, yo me tiraba aquí Ahorita Ahorita Dale, tirate A ver Es que tiene Es cierto Ahorita no se ve ni dónde está la piscina Ni hasta dónde Ni nada Ahorita Ahorita aquí ya Calculando Ahorita es puro cálculo Uy, chepe Yo no quiero más Papi Yo no quiero más Uy, chepe Uy, chepe Uy, chepe Uy, que frío aquí ya Diablo Igual no te vas a tirar Puy, diablo No te vas a tirar Puy No, tira No, tira No te vas a tomar Como en Cancún Como en Cancún Como en Cancún No molestes Calmate ¿Dónde es el frío, amor? Ah Sí Vaya, para que vean Cómo están todos Vaya Por aquí Están nos acompañándose La piscina Estaba explicando Estaba explicando Estaba allá arriba Ya vino, ya vino De miedo Estaba explicando En el video De que ustedes Estaban bañando Y se apagó La toda la luz Y aquí no va a poner Por otro Tranquilo O una por allá Ah, sí Para que ilumine Ah, sí Porque no entiende Ah, no, no están conectadas Aquí 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 están las gradas Aquí están las gradas Pero no se mira Aquí están las gradas Uy, jajaja Y aquí están las gradas Y aquí están las gradas Y aquí están las gradas Es que no se mira Dónde quedan ¿Dónde están las gradas? Ah, ¿a largo, mamá? Sí, está largo Está largo No, ojalá haya mucho rayo Ya no más Ya no más No, 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 no No, 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 no No, no, no No abre cama